Música Amigas y amigos del campo, en estas fiestas navideñas reciban el saludo y un abrazo fraterno de los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio de Agricultura. Que pasen en familia, en armonía y paz y desde ya un feliz 2017 y tengan la esperanza que trabajaremos duro por ustedes. Gracias, un abrazo, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!